Buenos días, os voy a mostrar un chalet en la urbanización Binisafua. Estamos en la parte alta de Binisafua y este chalet disfruta de vistas al mar. Se trata de una propiedad construida sobre una parcela de aproximadamente 800 metros cuadrados y construidos tenemos aproximadamente 195 metros cuadrados. Como veis la casa se levanta sobre dos plantas, tiene esta piscina con gran terraza y vamos a ir viendo. Estamos en una calle de vecinos, una calle sin salida, lo cual significa que tenemos total tranquilidad e intimidad. Como veis estamos viendo la terraza desde donde tiene acceso el salón y la cocina. A continuación vemos una barbacoa con un espacio cerrado que se puede dar uso para poner una mesa o como uno desear. Y vamos a ir viendo el interior de la casa. La construcción como veis es una construcción un poco entre la mezcla ibicenca o de forma entera y un poco también lo que sería la arquitectura típica de México. Bueno, combina varios estilos. Tiene acabados en rústico, más acabados un poco más modernos. Disfruta de aire acondicionado y como veis una terraza cubierta muy agradable. Vamos hacia el interior, entraremos por la cocina. Y es una amplia cocina como veis, con un buen espacio de trabajo. Y está abierta al salón. Salón con sofás de obra. Zona de comedor. Luego a través de este recibidor, distribuidor, accedemos a la zona de dormitorios. Tenemos cuatro dormitorios, dos en planta baja y dos en planta primera. Empezamos por la planta baja y en primer lugar encontramos una zona de trastero o lavadero. Un espacio trasero donde se puede tender de manera que queda la ropa resguardada. Y continuamos. Aquí vemos el lavadero en sí, también con otra zona para poder tender, donde queda resguardado. Y continuamos. Aquí ya encontramos un cuarto de baño. Con bañera, como podéis ver. A continuación una habitación doble, con acceso a la terraza y al jardín. Y armario empotrado. Y a continuación una suite. Es una amplia habitación, con armario empotrado, como veis. En este caso tiene aire acondicionado. Y un gran cuarto de baño. En este caso es con bañera, con ducha, perdón. Para no perder más tiempo vamos directamente al piso de arriba, donde encontramos dos grandes dormitorios y una preciosa terraza, desde donde disfrutamos de las vistas al mar y vistas panorámicas. Como veis aquí hay un gran aparato de aire acondicionado, de frío y calor, que tiene capacidad para dar ambiente a toda esta planta de abajo. Y continuamos a la zona de dormitorios de arriba. En primer lugar veremos esta suite. Una habitación doblas. Este, como veis, actualmente está como despacho. Su cuarto de baño con un gran ventanal, desde donde se disfruta de unas bonitas vistas. Y en este caso es con ducha hecha en gresites. Y continuamos. Os enseñaré ahora la terraza de este dormitorio. Una terraza con prácticamente 25 o 30 metros cuadrados. Y desde aquí disfrutamos de unas vistas panorámicas. Vemos la vista del mar. Estamos aproximadamente a unos 500 metros de la playa de Vinisafoa y a otros 500 o 600 metros de la pequeña calita y famosa calita llamada Escalo Blanc. Y continuamos. Y os mostraré el otro dormitorio. Lo tenemos aquí. Un gran dormitorio. En este caso tiene zona de vestidor aquí delante. Ya os mostraré. Y el cuarto de baño. En este caso también con ducha. Como veis, el armario con gran capacidad. Y el dormitorio con este ventanal que disfruta de las vistas al mar y al jardín. Y para finalizar os enseñaré aquí la otra terraza. Aquí abajo una zona de parking, bueno, ya accedemos al solar, a la propiedad. Y zona de parking cubierta en esta pérgola, como veis. Espero que os haya gustado. Si necesitáis más información a través de nuestro correo o teléfono de atención al cliente. Gracias por la atención. Y hasta pronto.